Hola, soy Virgilio Ponce desde Francia, en el País Vasco, en la región sur de Francia. Gracias a todo el personal médico cubano, a todos, a todos, a todos esos que están trabajando por hacer el bien, por llevar lo mejor de ellos a la población para cuidarla, a esos que están en las brigadas internacionalistas recorriendo el mundo y salvando vidas, gracias al humanismo ese que nos enseñó Martí, que nos enseñó Fidel. Gracias al humanismo ese están salvando muchas vidas y el mundo les está muy agradecido y pienso que están marcando puntos muy altos en la historia del mundo. Gracias, y gracias a los medios de difusión de Cuba, a Cubavisión Internacional, a Radio Habana Cuba, a Granma, a Juventud Reverde, a Cubadebates y a los tantos y tantos medios que están haciendo llegar la verdad sobre lo que está pasando en el mundo y en Cuba, sobre todo. Gracias por la claridad de la información que se está dando sobre esta enfermedad y sobre otras cosas que son muy importantes para evitar que los medios enemigos se aprovechen de esto. Muchas gracias a todos ustedes. Y por favor, quédense en casa, cuídense, quédense en casa y no salgan, cumplan las medidas orientadas, el momento es de cuidarse. Cuídense, esta es nuestra batalla, este es nuestro frente. El bloqueo mata, pero la pandemia mata también. El bloqueo hace mucho daño, mucho daño, pero esta pandemia también hace daño. Por favor, cuídense, cuídense y todos luchemos por salir adelante, porque se acabe esta pandemia, por terminar el bloqueo, este injusto, inhumano, terrible, que nos está haciendo la vida muy difícil, muy difícil. Y estén al lado de ese gobierno que lo está haciendo muy bien. Gracias Cuba, gracias siempre.